El transporte cayó por este cañón, pero no voy a poder meter este trasto ahí. Gabe, Lian, he interceptado una transmisión de Archer, os la paso. ¿A qué hora es el lanzamiento? Necesito ya a esos hombres. No habrá lanzamiento. Los helicópteros no pueden ir hasta que se apague el fuego. He enviado a nuestro mejor escuadrón por la autopista. Ya estarán llegando. Ha habido un fallo de seguridad en la base. Singh ha escapado. Podría dirigirse hacia vuestra posición. Pasad al canal codificado 641. Recibido. Archer trae a su escuadrón de élite. Asciende a 4000 pies. Esperarán que llegue por el norte donde las vías entran en el cañón. Pero tengo una idea mejor. ¿Vas a saltar? Se me empieza a dar bien. Atravesaré el humo en paracaídas y descaeré encima. Eso no se lo esperan. Lian, el Doppler muestra un claro en el incendio un poco más al sur. Vale. En cuanto saltes, me dirigiré ahí a esperar. Bien. Estaré contigo en cuanto tenga los discos. Gabe, los de ahí debajo serán los hombres de Archer. Ten mucho cuidado, ¿vale? Vale. ¡Eh! ¡Mira ahí arriba! Es Logan. Necesitamos recursos. Aquí, Archer. Necesitamos ayuda. Está aquí Logan. ¡Viva acáared. No, 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 no! ¡Para聲! Por aquí. Está en posición. ¡Ahora! 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 El equipo rojo está en sur de vuestra posición. Entrada en acción. El equipo rojo está en sur de vuestra posición. Entrada en acción. ¡Granadas ya! ¡Dale lo suyo! ¡Que suban tiradores a la Cresta Sur! ¡Granadas ya! ¡Granadas ya! ¡Granadas ya! ¡Granadas ya! ¡Suscríbete al canal! Adiós, Archer. ¿Necesitas un taxi? Tengo los discos. Hay que buscar a Chance y al resto de los supervivientes. Teresa perdió el contacto con ellos hace una hora. No creo que escapase nadie más, Gabe. Vámonos de aquí, antes de que te perdamos a ti también. ¿Cuándo tendremos a Lianzín? Tardará algún tiempo, pero conseguiremos la información que necesitamos. Tengo que salir hoy hacia China. Querían que te recordase que Xiao no es un hombre paciente. ¿Sigues pagando tu error con Gregorath? Si se hubiera encargado la agencia, ya estaría hecho. Oh, sí, claro. ¿Cómo se encargaron de Lianzín? Al fin y al cabo, ¿quién iba a imaginar que una mujer enferma pudiera engañar y vencer a toda una base militar de agentes secretos adiestrados? Yo se habría matado a todos y sustituido por competentes. Pero aquí estoy. El problema, Mara, es que me tomas por algún estúpido terrorista de tercera al que le importase tu opinión. ¿Hemos acabado ya? No, pero basta por ahora. Archer ha muerto. ¿Logan? Desaparecido. Reúne un equipo y ve al centro de exposiciones de Farcom. La NSA ya tiene allí un equipo de limpieza y quiero asegurarme de que Fagan no tenía más discos de seguridad. Allá vamos. ¿No lo han cogido? No. No tendremos mucho tiempo para terminar de procesar el plasma que necesitamos. Tendrá que... Tendrá su plasma, doctor. Ahora vuelva a su trabajo. El FBI busca estos fugitivos relacionados con la ola de atentados terroristas que han asolado los Estados Unidos estas últimas semanas. Nuestras fuentes les consideran responsables de las bombas en el parque y en el metro de Washington la semana pasada y el derribo de un transporte de la CBDC sobre Colorado anoche. Nada de acudir a las autoridades. La agencia tiene topos en casi todos los departamentos. De todas formas sabíamos que estamos solos. Deberías demandarles. ¡Qué fotos tan horribles han sacado! ¿Ha habido suerte? No, son códigos de cifrado de tercera generación. ¿Lean? Tardaría al menos una semana en descifrarlos. Necesito las claves o no hay forma de acceder a los datos antes de... ¿Te sientes algo mejor? Estoy bien. El suero que te he dado retrasará los efectos del virus. No lo detendrá. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Nunca había visto algo así. No soy médico, pero los resultados del análisis de sangre que he hecho son disparatados. Vale, escucha. Solo cabe ir a un sitio. El expocentro de Farcom. Holman dijo que la agencia iba a cargarse todos los archivos de allí. Tiene sentido. Si Fagan fue tan listo como para hacer un juego completo de copias de seguridad del proyecto Siphon Filter... ...no habría sido tan estúpido como para almacenar los códigos de cifrado en el mismo sitio. Los códigos estarán en otro lugar. ¿Sigues teniendo una escondita en Virginia? Lawrence Mujari. Dirige el laboratorio de una morgue. ¿No estoy muerta aún? No, es una tapadera. Dirige un laboratorio médico. Por libre, corta el césped para mantenerse en forma. ¿Confías en él? Ciegamente. Pasó diez años como refugiado del apartheid de Suráfrica. Le ayudé a entrar en Estados Unidos. Es el creador del suero que estás tomando ahora. Nos ayudará. Vámonos. Se nos agota el tiempo. Mira el lado positivo. ¿No tendrás que ponerte smoking esta vez? Gracias. 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 Gracias.